En la recta final de la campaña, la Cooperativa San Lorenzo de Alameda de Cervera ha recibido a una representación del Partido Popular formada por concejales del grupo en Alcázar de San Juan y su portavoz y la parlamentaria regional dedicada a los asuntos agrarios, que señalaron la importancia de la estrategia del sector. Si hay un sector que realmente sea la cabeza de locomotora de toda la economía de nuestra región, ese es el sector agrario, los agricultores y los ganaderos. No solamente por lo que producen, sino por todo el motor económico que se genera en torno a la producción agraria en nuestra región. Y que genera tanta riqueza, que crea tantos puestos de trabajo, que fija población en nuestros territorios y por tanto es ese sector estratégico, prioritario y que desde el Partido Popular, como siempre se ha estado haciendo y también como se viene haciendo desde el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, con Lola Merino como la representante, podemos decir, de ese sector dentro del Grupo Parlamentario Popular, por seguir impulsando, fomentando y potenciando. La delegación de representantes políticos visitó las instalaciones de la bodega acompañados por su presidente y el enólogo, que les transmitieron la situación de la campaña de recolección. Tras valorar el trabajo de los agricultores y los buenos resultados de la cooperativa de Arameda de Cervera, que obtiene un producto transformado de calidad reconocida, la diputada autonómica se refirió al gobierno regional al que acusó de pasividad. Tenemos que lamentar que tristemente, desde que tenemos un gobierno de perdedores en Castilla-La Mancha, los que estamos perdiendo somos los agricultores y los ganaderos. Y lo digo sinceramente y lo digo también muy tristemente. La parlamentaria aseguró que la Consejería de Agricultura gestiona un presupuesto que en un 90% consiste en fondos europeos para ayudas, lo que significa que basta con hacer llegar esos fondos a los agricultores y ganaderos. Pero Merino señalaba que solo en las ayudas para las mejoras e inversiones a empresas agroalimentarias, entre las que se incluyen las bodegas, el fondo denominado Focal solo se ha gestionado en una pequeña parte de los 112 millones de euros correspondientes. Cualquier cooperativa, cualquier bodega, cualquier industria agroalimentaria que tiene una previsión de pagos, tiene una previsión de gasto y está esperando a que la resolución de su proyecto sea abonado, en este caso, por el gobierno de Paje. Y llevamos nueve meses y tan solo se ha gestionado uno y medio. Es decir, Paje le debe a día de hoy más de 100 millones de euros a las industrias agroalimentarias de Castilla-La Mancha. La diputada puso otros ejemplos de los que calificaba como dejadez del gobierno hacia el sector, como el impago de los fondos de la PAC de los años 2015 y 2016 a los agricultores, o el bloqueo a los proyectos de inversión de los grupos de acción local en los planes de desarrollo rural. En el 2015, Paje perdió 150 millones de euros de desarrollo rural para Castilla-La Mancha por no pagar. Única y exclusivamente por no pagar. Es decir, ¿la convocatoria estaba? Sí. ¿Los agricultores, ganaderos, industrias agroalimentarias, los jóvenes habían solicitado sus ayudas? Sí. Pero no las pagó. Y por lo tanto hubo que devolver ese dinero a Bruselas. Es la primera vez que ha tenido que devolver dinero Castilla-La Mancha a Bruselas. Ante la situación de la vendimia actual, que presenta una producción algo más corta que el año pasado, la diputada respondió a una pregunta sobre las nuevas medidas introducidas para incentivar la calidad del producto final en el precio. Sí que es cierto que tenemos menos cantidad. Hay menos cantidad, pero tenemos más calidad. Y por lo tanto el precio tiene que ir acorde a lo que luego el mercado te puede exigir y te puede requerir. Si tenemos menos producto con mayor calidad, evidentemente ese producto tiene que tener mayor valor. La dirigente popular también acusó al gobierno de no haber resuelto la situación de miles de jóvenes que han acreditado su voluntad de incorporarse a un sector que sigue estando muy envejecido.